Vive vecina de la izquierda, ya está acomodando la pelota en el vértice el jugador Rodríguez si no me equivoco No, Jesús Méndez finalmente, parado en línea delante de la pelota seguramente el árbitro Néstor Pitana Advirtiendo a los jugadores dentro del área, ahí lo puede ver el Toboya Rodríguez, también a Pellerano También lo puede ver a Vera, viene el centro al área, la pelota venía para el Toboya Rodríguez Cae nuevamente para Jesús Méndez, anda al centro otra vez, ahí entra por el segundo, ¡PALOOOOOOL! ¡PALOOOOOOL! ¡Independiente! ¡PALOOOOOOL! ¡Independiente Nicolás de la Pico, entró por el segundo palo, luego del centro que mandó Jesús Méndez! Primero tiró el córner, la pelota robotó el Toboya Rodríguez, volvió para Jesús Méndez Y en el segundo intento, nuevamente mandó al centro el número 8, Independiente y por el segundo palo Entre dos jugadores de River, entre Machada y creo que el otro era Maidara, entró Nicolás de la Pico para cabecear el balón Y va a entrar la resistencia de Barodero, 5 minutos y el Diablo ya metió la cola, 5 minutos Independiente está ganando 1 a 0 en su casa, Nicolás de la Pico, el autor del gol No ha dormido River, lo decíamos, Independiente presionaba arriba, más rápido, más despierto En el rebote le quedó a Méndez, solo cabelleta de la Pico, entre medio de balanta y de mallada Ninguno lo marcó, Maridana se los quiere comer a sus compañeros Gana Independiente en el vestuario, me parece que va a tener una noche complicada el moreno defensor de River Sale Víctor Cuesta con Nicolás de la Pico, campo de River, sector izquierdo Mira la deja para Tagla Pico nuevamente, se la pone para el Marcelo Ortiz que la cambia de lado El sector de izquierdo para Marcos Benítez que no lo marca nadie Ahí vuelve con todo Milton Casco, para mí hubo falta, eh Para mí hubo falta porque se tiró, se tiró con todo Casco Y el árbitro no duda y cobra penal, hay penal que corresponde a Independiente Una pelota larga que tiró el Marcelo Ortiz, campeonato de punta sobre el sector izquierdo para Martín Benítez Casco vino con todo y se llevó puesto, quiso calcer la pelota y cabeció Pelota, nuca del core, Independiente, todo, no dudó un instante el árbitro Néstor Pitana 33 minutos del primer tiempo, penal para Independiente Y ahora sí tiene la chance de estirar el marcador Independiente, Darío Es penal para Independiente que en 34 puede empezar a sentenciar la historia Y así es porque su capitán, el Ruso Rodríguez, ha tomado el balón, lo acomodó sobre el punto del penal Ya está fuera del área grande en el verde de la medialuna Espera Baroguero, agazapado bajo los tres palos, va a venir la orden de Pitana Va a tirar la ventaja Independiente en el marcador, vamos a ver cómo termina este penal Uno, dos, tres, viene el Ruso Rodríguez, tira gol Gol Independiente de Avellaneda, el capitán Ruso Rodríguez, el Ruso que no le teme este tipo de situaciones Tocó la pelota, la acomodó en el palo derecho del arquero Baroguero Que se estiró, no pudo llegar, la pelota entró gustando la pared Destró la red en el fondo Y a los 34 minutos de ese segundo tiempo, Independiente estira la ventaja a dos Aquí, en el Libertadores de América, Independiente, Fox River Cero La tocó, no pudo, pero me parece que River está dormido, Independiente de a poquito Justificaba esa victoria y ahora la amplía cuesta arriba para el equipo de Gallardo 41 minutos de este, 42 minutos de este segundo tiempo, gana Independiente 2 a 0 Con gol de el jugador Nicolás Talafico, sí, ahí está, de cabeza en el primer tiempo La pelota viene para el jugador Marcelo Ortiz, la va dejando para Lucero, está el tercero Independiente Gol, 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 gol Independiente de Avellaneda nuevamente, perdió la pelota, River en la salida, la recuperó El jugador Rubiera la tocó por abajo para Lucero, que entrando al área, no perruinó Salió a lo menos, pero no pudo tapar el tiro de Lucero Independiente de Avellaneda, estira la ventaja a tres aquí, en el Libertadores de América Independiente 3, River Cero Y otra vez el Marciano Ortiz, siendo partícipe de una jugada peligrosa de Independiente Se puso la camiseta de asistidor, el Marciano Ortiz entre líneas Lo dejó solo a Lucero, la punteó por abajo de las piernas de Barovero, lo decíamos Cuando Independiente apriete el acelerador, marca el tercero Lo hizo a falta de dos minutos, cosa sentenciada, goleada de Independiente Euforia aquí en el Libertadores de América, porque el árbitro Néstor Pitana Dice que se terminó el partido, este partido que Independiente le ganó 3 a 0 River, abrió la cuenta a los cinco minutos del primer tiempo El jugador Nicolás está en la pico de cabeza, luego de un centro de Jesús Méndez Aumentó la distancia del marcador, el arquero Diego Rodríguez de penal a los 35 minutos También del primer tiempo y en el segundo tiempo, ya casi a los 40 minutos Cuando el partido se estaba cerrando, el número 19 ingresado en el segundo tiempo Lucero estiró la ventaja a tres para Independiente Que le clavó el tridente en el pecho al conjunto de Marcelo Gallardo Se están retirando los jugadores